Señoras y señores, muy buenos días. Vamos a dar comienzo al acto oficial en conmemoración del aniversario de la gesta de Malvinas y Día del Veterano y los Caídos en la Guerra. Se encuentran presentes el Intendente Municipal del Partido de Tres Arroyos, don Carlos Alberto Sánchez, el señor Jefe de Gabinete Municipal, señor Hugo Alberto Fernández, el señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, doctor Luis Aramperri, señores secretarios, subsecretarios y directores que componen el Departamento Ejecutivo Municipal y Delegados Comunales, el señor Ricardo Ravela, Coordenador del Parque Industrial, señores concejales de los distintos bloques que integran el Honorable Consejo Deliberante, autoridades policiales, autoridades consulares, entre ellas la señora Pilar Monsec Nescos, vicecónsul de España, la señora Presidenta del Consejo Escolar, Norma Vázquez y consejeros escolares, señores inspectores de enseñanza de las diferentes ramas de la educación, tanto oficial como privada, autoridades escolares y delegaciones de alumnos de distintos establecimientos educativos con sus respectivos abanderados, entre ellos, Grupo Scout Tomás Santa Coloma, bomberos voluntarios, Colegio San José, Asociación Clubes Argentinos de Servicio, También miembros de la agrupación excombatientes de Tres Arroyos Roberto Reducindo, familiares del Teniente Primero Héctor Ricardo Volponi, representantes de la Junta Vecinal Barrio Escuela Número 18, bomberos voluntarios, Grupo Scout, medios de prensa presentes, representantes de instituciones, entidades de público, clubes de servicio, asociaciones, juntas vecinales, sociedades de fomento, invitados especiales, público en general. Queremos agradecer la presencia del diputado provincial, Pablo Garante, que nos ha enviado una nota en conmemoración también de este acto oficial, que dice, es una fecha especial para todos los argentinos. No quería dejar de estar presente para recordar a nuestros veteranos y caídos en Malvinas. Que este sea un día de reflexión acompañando a estos héroes, tanto a los que regresaron de esta guerra, como también a los familiares de aquellos que han caído en ella. Debo mantener vivo en la memoria a aquellos que participaron de la gesta de Malvinas, los veteranos que dieron su vida en defensa de los valores y de la soberanía nacional. Valor, heroísmo, amor por la patria, sacrificio, héroes de Malvinas, eso es llamarse argentino. Firma el diputado provincial, Pablo Garante. A continuación, invito a entonar las estrofas del himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.